Cadete, 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 cadete Acá, 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 acá Pará, loco Pará, viejo, estábamos hablando de Don't Look Up La nueva película de DiCaprio que salió en Netflix Y que la vimos todos ya, o vos no, Maite? No, no terminé Bueno, pero ya sabés de qué se trata La vimos todos, fíjate vos qué particularidad A Jimena le gustó Mucho A Rechimusi le gustó Sí, no me fascinó, me gustó Pero te entré tú, Hugo, te mantuvo entretenido un rato Ya es suficiente hoy en día Lo que más me gusta es el montaje de esa película La edición, como tipo, entendieron Muy bien, muy veloz De remasterizar los tiempos De que no te van a contar un cuento a nadie Y le va a estar prestando atención una hora y media, doce horas Sí, a mí me gustó, la colombati le pareció pésima Me aburrió muchísimo, sí Me aburrió muchísimo Me parece que se quedan a mitad de camino en todo Ni es comedia, ni es drama, no es nada Es un embole Lo único bueno es lo que destacó Martín Que es el lenguaje visual, digamos Eso sí me gustó Y hay un chiste que me hizo reír Y las actuaciones y el elenco Las actuaciones no sé tanto, ¿eh? Meri la rompe Meri el estreme la rompe A mí es la que menos me gusta No, no, no te lo voy a permitir No le creí No, no, yo tampoco No, no le creí No, no, sí Está como en un nivel así Creo que es DiCaprio y el pibito DiCaprio tampoco tanto Jennifer Lawrence como también Más o menos La pregunta es, ¿qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron contar? Eso es lo que no me termina de... Es una salida de lo absurdo De lo que somos nosotros Cuando se viene el fin del mundo Y no podemos caer en la cuenta Y en algún punto se vincula Con lo que nos pasó Me gusta mucho el personaje De Timothy Lallamette El adolescente que se enamora De Jennifer Lawrence Y que como que no le importa Lo único que le importa Es el amor que siente por esa piba No importa el cometa El fin del mundo Claro Se está viniendo un cometa Y le dice ¿No te gustaría que pasemos Más tiempo juntos? Para mí el tema es La precariedad de este presente Frente a un hecho que es innegable Como se acaba el mundo ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? El mundo se va al tacho y no hace nada Digo, frente a eso Se ponen en tensión Todas las estructuras Que suponen la seguridad de la existencia No, y también Como muestran y evidencian La subordinación del poder político Y del Estado Eso es clave Eso es clave Al capital Al mercado A este chabón Que es el Steve Jobs No, el Steve Jobs ¿Cómo se llama? Sí, bueno Elon Musk Con Jeff Bezos Sí, por eso Es un intento de mostrar todo eso Sí Lo malo que son los medios de comunicación Lo polarizado que está en las redes sociales Todo como un muestreo El vínculo de la ciencia Es un muestreo Bueno, es una película La ciencia con el saber común Chicos, cortame la música El siglo XXI no admite mayor profundidad que esa Les aviso Claro No esperen Pero podría haber sido graciosa Es graciosa, Máñez No existe más el siglo XX Esa No, igual El asunto es Yo me arreí como un montón de veces Un montón de chistes Sí, en realidad No sé si No sé si la pregunta es sobre la profundidad ¿Sobre qué es, Martín? No Porque por ahí también Esa categoría de análisis Se arma en otra cosa ¿No? También es como Ninguna producción audiovisual Hoy va a suponer algo Como lo que supuso Durante justamente el siglo XX Algo que conmovía ¿No? O sea, hoy es como Bueno, estamos tan intoxicados Estás saturado Claro 5 mil millones de cosas Que todas son más o menos pasables Que no hay nada que vos digas Uy, esto la verdad Que encontré algo Como fue en su momento Por ejemplo, Blade Runner ¿No? Que digo Bien, aparece una pregunta Sobre la propia existencia En un escenario Y te pega una sacudida No, claro Tal vez para profundidad Tenés documentales Y si querés Ay, pero digo Como sátira es mala Me parece una mala sátira 11, 25, 80, 93, 60 Bueno, es una opinión, chicos Estamos hablando de una película La grieta, la grieta Vamos hablando de una película Me parece Si yo te voy a permitir Disculpe Si el objetivo era ser una comedia Salió mal Es poco gracioso Te está faltando el respeto siento Me está faltando el respeto Yo tengo un acuerdo Con Netflix Vos son más graciosos Que esa película En dos minutos Me contás la misma historia Está en dos minutos Ahí ya te compró Te compró Estás a ver Esa película es una porquería Dos horas y media Una película para contarme Que el mundo es una mierda Y yo te lo cuento todo el tiempo Y nadie me hace caso a mí Y además la culpita de los yanquis, ¿no? Ay, vaya La culpita de los yanquis Me tiene la bola llena Ojalá les caiga un comete Qué película de mierda Qué película de mierda Era más divertido Cuando hacían el día La independencia Claro, que me salve la CIA Salvame, CIA Sí 11, 25, 80, 90 Fuerte esto Claro, él está de salida Y no ya va Qué cosa Salvame, CIA No le importa nada Salvame, CIA Salvame, CIA Anótalo Ah, regalado Regalado es caro Me vendí Ya vendiste Se notaron los hilos, ¿eh? La 45, querida Ay, sí Litoral es 45 Gracias 11, 25, 80, 93, 60 Mensajes que nos llegan Y que nos dicen Como por ejemplo Esto Pepe ha formado Una patrulla Una patrulla Perdida Peronista Y de Cristina Da batalla Cultural Pepe, pepe, pepe Te ha formado Una patrulla Qué música Poronga No Un saludo grande A nuestro oyente Que nos mandó esa canción O sea Me parece que vos Que sos de los mejores Compositores del país Te compongan una canción Me parece muy osado Pedri Es osado La gente no lo sabe Martín Es el mejor compositor De canciones Pedri La gente no lo sabe De canciones Vos le decís cualquier pelotudez Y él enseguidita Así hacíamos Bisman Ah no Acá ponemos un cuadro musical De quien De tal Bueno dejame media horita No que media horita Bueno 15 minutos 15 minutos Perdón Disculpame Y te escribí toda una canción Y me decís Es perfecta Y no nos vas a hacer una Para nosotras Puede ser La verdad que tendrías Que haber hecho Mañana traigo una canción Para patrulla perdida Perfecto La seyacula él Canciones Le salen Le braman del cuerpo Se erotiza Y la saca Dale Juan Que rico Del aplauso Gente aplaudiendo No Este es maravilloso Bravo 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 Martín Muchas gracias No 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 me hagan esto Porque me va O sea Hola Michimusi Hola Michimusi Soy Niña Sirena Ah Soy de San Justo Hola Niña Sirena Un saludo grande Para todos San Justo Y para toda la matanza Aquí oyente silencioso Durante todos estos años Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Los voy a extrañar Muchísimo 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 Gracias por tantas alegrías Y por tanto Acompañamiento En la Macrisis En todos estos tiempos De pandemia Los quiero mucho 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 Y que se vengan Todos los éxitos Muchas gracias Nosotros también Te queremos mucho a vos Bueno Que tal José Luis de Claypole Bueno Para el homenaje A Richimusi Bueno Quería decir Que ya los jueves Que esperábamos siempre No van a ser lo mismo O sea Prácticamente Ese día jueves Lo vamos a anular Saludos para todos Uy Me parece bien Se pasa del miércoles al viernes Del miércoles al viernes No hay más jueves Igual el jueves es un buen día Es el mejor día de la semana El jueves Sí Es cierto Es el mejor día de la semana Es verdad ¿Por qué el jueves es mejor que el viernes Martín? Porque el viernes ya empieza también una energía media de final Sí Y que eso también nos destruye El jueves es como Y la alegría obligada ¿No? El viernes también Claro Esta cosa de Vamos que es viernes Claro Que se yo A mí el jueves me gustó Siempre fue mi día preferido Toda la vida Día salidor el jueves Día salidor Día de trampa Día de trampa Si te habrás sido de trampa No rechibus Día de trampa Los jueves ¿Dónde estirás de trampa? Yo iba para el lado de Yeracastanova A Jessy J Había un boliche Claro Mucho dueño ¿Y qué hacías ahí? ¿Cómo te levantas una mina vos Martín? Eh mira La mina Buscan tres cosas Una mina Vos lo primero que tenés que hacer Es mostrarle seguridad y confianza en vos mismo Bien Porque la mina Si te ve medio débil Vos le tenés que marcar dos, tres puntos Después decís a quemar Que haga lo que quiera Viste Que vaya para acá Que se Que las boludeces Todo que se Sí Sí, está clarísimo Confianza Sí Confianza Esa es la primera Billetera Billetera tenés que tener Si no la mina No viene La tenés que invitar un espumante Un algo Bien Confianza billetera Confianza billetera y decisión Y oler bien Bien Son cuatro Vos tenés que oler bien Si oles mal La mina No No está con vos No está con vos Confirmás Maitena Confirmo Confirmo especialmente el último punto Que es el que caracteriza a Richie Musi Siempre huele bien Siempre oles bien Siempre huele bien Siempre huele bien Bien Todos estos consejos Y muchos más Hasta las tres de la tarde Acá En Patrulla Perdida Esta es la banda de sonido De todas las niñas y niños De entre 3 y 11 años Que se están vacunando Contra el COVID-19 Sí Porque cada vez son más Los que tienen el poder Para vencerlo La vacunación es la salida Es buena para vos Es buena para todas y todos Informate en argentina.com